Salsita con cariño Piensa que no te quiero, piensa que no hay amor Que todo lo que te digo no tiene ningún valor Para ti Y tengo que demostrarte con la mejor intención Las cosas que por ti siento brotan de mi corazón De verdad Lo que dice la gente no vale nada mi vida Entrégame tu cariño y serás correspondida Corazón No te dejes engañar corazón Piensa que no te quiero Piensa que no hay amor Piensa que lo que te digo Piensa no tiene valor Para ti Para ti Salsita y vida, vida de mi vida Dirá que por ti me muero Piensa que yo, que yo si te adoro Vaya que rico Piensa, oye corazón Piensa, que yo te quiero Piensa, que no hay amor Piensa, que lo que te digo Piensa, no tiene valor Piensa, para ti, para ti Si está rico, mira, mira Que por ti, que por ti yo me muero Piensa, que lo que tú piensas Piensa, que no te quiero Piensa, que no hay amor Piensa, que lo que te digo Piensa, no tiene valor Piensa, para ti, para ti Si está rico, mira, mira, mira Piensa, que yo por ti Si me muero Ahora